Muy bien, muy bien, 14 horas con 17 minutos como lo habíamos anunciado. Atención, mucha atención con esto. Hace pocos minutos, el Comité de Operaciones de Emergencias anunció que el regreso a clases presenciales, que estaba previsto en tres fases, desde el 6 de diciembre del 2021, queda suspendido. Escuchen bien, queda suspendido como medida preventiva ante la presencia de la variante Omicron en una veintena de países. El presidente del organismo, Juan Zapata, dijo que los estudiantes que pertenecen al régimen Costa terminarán el año lectivo de forma virtual, online, mientras que los alumnos del ciclo Sierra, Amazonía, volverían a las aulas el 7 de febrero, si la situación, escuchen bien, si la situación epidemiológica del país se mantiene estable. Repetimos, queda suspendido como medida preventiva ante la presencia de la variante Omicron en una veintena de países el inicio de clases, ¿verdad? El reinicio de clases acá, al menos en la región Costa. Suspendido, así lo dice ya el COE, a nivel nacional. Mientras tanto, los alumnos del ciclo Sierra, Amazonía, volverían a las aulas el 7 de febrero, si la situación epidemiológica del país se mantiene estable. Por favor, escuchen bien esta última decisión que adopta el COE nacional con esto del coronavirus en el Ecuador. Decían que se había ido, no, señores, hay que estar muy atentos, por favor, porque esta variante es en el mundo, no es exclusiva de Ecuador, por si acaso, está en el mundo, en 20 países ya. Esto hay que tomarlo con mucha prudencia y sobre todo seriedad y respeto por este coronavirus. Así es, usted lo dijo clarito, clarito, ya es de mañana los chicos no asisten a clases, todo va a ser virtual, terminarán su año lectivo virtualmente aquí en la costa. Así que no hay pretexto, va a decir que hay que tener un día a clase, no, ya está la orden dada. Y seguimos en este.